Hola amigos como están ahora les voy a traer un abriendo Oye esta nuevo que quieres Mi hermana me mira feo con como diciendo este wey que Ay mi dedo Y yo se que este juego es viejo pero esta nuevecito Y lo voy a abrir Con un tenedor Super pro Huele nuevo Oye un juego de play 2 que huele nuevo Esta capron Esta muy capron Ay no puedo Y le quitamos el sticker Oh si Y como tengo play 2 Voy a jugar con play 2 Obviamente Obviamente A ver ya Vamos a abrir Y Si bueno Y Ay wey Esta el triple H Super media mamado El rey misterio John Cena Kelly Kelly Batista Una madre de Destroy All Humans 2 Make World Not Alive Motherfaka Pidenai 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 Y los pinches libritos que te aventaba Sony Bueno Obviamente no El disco DVD A ver Novecito Hey una raya No es nuevo No no es cierto Es nuevecito Y bueno Bye Este fue Rey misterio No no es cierto Fui yo Bye wey Bye Bye